bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo podemos generar intereses con la criptomoneda terra o luna además de poder recibir múltiples airdrops simplemente por realizar staking y estar ganando dinero mientras duermes o mientras haces cualquier otra cosa de forma muy sencilla vamos a ver todos los pasos que debemos seguir para instalar la billetera oficial hacer un depósito y empezar a generar estas criptomonedas actualmente podemos encontrar la criptomoneda terra en el puesto número 30 en el ranking de coin market cap y su precio actual es de 7.12 céntimos de dólar esta criptomoneda realmente es muy potente ha subido y ha escalado muchísimos puestos dentro de coin market cap gracias a las cualidades que nos ofrece entre ellas podemos destacar que terra es una red de pagos descentralizada con ella podemos crear monedas estables para permitir a los usuarios realizar sus pagos tradicionales en comercios electrónicos a través de blockchain tienen el objetivo de hacerlo de forma global para poder abastecer un mercado completamente global y además de esto también tienen un apartado de dabs en el cual podemos votar o delegar nuestras criptomonedas a proyectos que se estén financiando dentro de este ecosistema de terra realmente nos ofrece muchísimas características y oportunidades muy interesantes no quiero hacer un vídeo demasiado extenso vamos a hacer una lista de reproducción con distintas facetas o distintas opciones que nos ofrece este ecosistema o esta blockchain de terra en este primer vídeo vamos a ver cómo instalar la billetera y cómo poder realizar un depósito para posteriormente empezar a hacer staking y empezar a recibir distintas criptomonedas que podremos intercambiar por otras sin ningún tipo de problema y posteriormente haremos más vídeos explicando nuevas funciones para poder hacer farming o poder hacer otras opciones que nos ofrece este amplísimo ecosistema antes de nada te animo a que si eres nuevo en el canal te suscribas y te dejes un like si te gusta el contenido que estás viendo tenemos muchísimos vídeos explicando cómo participar en distintos airdrops y cómo ganar criptomonedas sin ningún tipo de inversión principalmente tienes muchísimas muchísimas opciones dentro del canal y además también tienes el canal secundario en el cual estamos subiendo bastante contenido para ganar más criptomonedas de forma totalmente gratis recuerda que también tienes nuestra web satoshifactory.com en la cual encontrarás muchísimas opciones para ganar dinero en internet todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo y tienes la garantía de que son plataformas 100% fiables también por último tienes el canal y el grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factories si tienes cualquier duda o cualquier cuestión la puedes dejar allí o también en la caja de comentarios bien y para descargar la billetera oficial de cualquier criptomoneda siempre es recomendable ir a su página web oficial si no sabemos dónde está o dónde podemos encontrar de forma segura su página web una recomendación sería ir a coinmarketcap y generalmente siempre aquí abajo tienes una pestaña con su página web directamente la puedes abrir y tienes la seguridad de que esta página web siempre será segura y oficial simplemente aquí abajo tendremos la pestaña para descargar la billetera tenemos todo tipo de sistemas operativos como puedes observar en este caso lo estoy haciendo a través de windows simplemente le daríamos aquí y la descargaríamos en mi caso yo ya la tengo instalada pero es realmente muy fácil supongo que si estás trabajando en criptomonedas habrás probado otro tipo de billeteras y prácticamente todas funcionan igual una vez la instales deberás crear una nueva billetera para ello es también muy sencillo simplemente te va a pedir un nombre de usuario una contraseña y te proporcionará las palabras de recuperación son generalmente 12 o 24 palabras las cuales debes anotar y almacenar de forma muy segura ya que si perdemos estas palabras de recuperación si tenemos algún problema con nuestro dispositivo ya sea nuestro teléfono nuestro ordenador o el dispositivo donde tengamos instalada esta billetera posteriormente si tenemos que restablecerla y no tenemos estas palabras de recuperación perderemos todos nuestros fondos y nadie nos podrá ayudar a recuperarlos esto es muy básico dentro del mundo de las criptomonedas seguridad básica pero no está de más recordarlo para que siempre tengas tu libretita igual que ves que la mía es una alfombrilla de ratón pero siempre tengo aquí mi libretita para ir anotando todo tipo de información bien y ya con nuestra billetera instalada y creada en nuestro ordenador o dispositivo podemos ver que por defecto viene en inglés pero aquí abajo tenemos una pequeña pestaña en la cual podemos cambiar el idioma en este caso lo vamos a poner en español para una mayor facilidad y también si quisiéramos ponerlo a euros oa cualquier otra moneda lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema a grandes rasgos en la pestaña de tablero podemos encontrar el precio de luna tenemos también los tipos impositivos edición piscina comunitaria es decir el pool todas las criptomonedas lunas que hay dentro del pool que están generando staking y demás y tenemos a grandes rasgos toda la información que nos ofrece la blockchain de luna también en la parte superior aquí arriba tenemos nuestra billetera para recibir los tokens de terra o luna es el mismo token realmente esta sería mi billetera por supuesto que acepto donaciones no hay ningún tipo de problema bien las siguientes opciones que tenemos es la de cartera o billetera que está abajo del tablero y aquí tendremos todos los tokens que tenemos dentro de nuestra billetera en este caso como puedes observar yo tengo únicamente el luna ya que me mandé unos cuantos lunas para hacer staking que vamos a ver a continuación pero si tuviera otros tokens de esta cadena de bloques se verían reflejados todos aquí puedes ver que tengo 0.29 porque siempre hay que dejar un poquito de luna para pagar las comisiones para realizar staking o para hacer cualquier tipo de acción dentro de la red al igual que en ethereum en la red de binance smart chain o de cualquier otra blockchain un poco más abajo tenemos también histórico aquí podremos ver todos los lunas que hemos ido mandando recibiendo o cualquier actividad que hayamos tenido es básico en cualquier otra billetera podemos ver que ayer recibí 5.88 lunas que posteriormente puse a delegar o hacer staking y lo podemos ver que puse 5.58 el siguiente punto que tenemos es precisamente el de staking en el cual es donde estamos recibiendo estos intereses simplemente por tener nuestras criptomonedas luna almacenadas aquí puedes ver que tengo la cantidad que te acabo de comentar 5.58 está delegado a esta o este proyecto que tenemos aquí orion money ahora veremos esta parte de aquí pero antes de ello me gustaría mostrar aquí tenemos las recompensas que estamos recibiendo tanto en luna como en otras criptomonedas como puedes ver krt tenemos ya 0.26 que hemos recibido totalmente gratis en menos de 24 horas y otras criptomonedas que también estamos empezando a recibir pequeñas fracciones de ellas y para poder delegar los tokens tierra y empezar a recibir recompensas realmente es muy fácil aquí abajo podemos ver que tenemos los proyectos nuevos que están siendo listados los cuales evidentemente no son tan populares y aquí no tendremos tantas garantías pero si hacemos un poquito más de scroll aquí abajo tenemos por número de popularidad o por número de mayor trayectoria y demás cuáles son los principales en los cuales podremos delegar y empezar a recibir estas recompensas en mi caso yo me he ido directamente al primero ya que tenemos varias opciones como por ejemplo poder de voto delegación propia comisión del validador esto es importante ya que es la comisión que nos van a cobrar por estar delegando nuestras criptomonedas allí y en este caso en el orion money no nos cobran nada de comisión simplemente entraremos al que nos interese en este caso orion money y aquí dentro obtendremos toda la información que nos ofrece podemos ver que en la parte superior nos indican cuál es su twitter también su telegram etcétera para poder investigar o indagar más acerca de este proyecto pues si realmente nos interesa o para poder comprobar que sea algo real legítimo y ver que están evolucionando en el proyecto y demás pero para hacer staking que es lo que nos interesa realmente es muy muy fácil aquí podemos ver lo que tenemos delegado que son 5.58 y simplemente le daríamos otra vez a la pestaña de delegar y aquí tendremos la fuente en este caso es nuestra billetera y lo que tenemos disponible que en este caso yo tengo 0.29 introduciría la cantidad que quiero delegar le doy a siguiente y listo de esta forma tan sencilla ya estaremos recibiendo constantemente recompensas tanto en luna como en otras criptomonedas además también cuando van metiendo nuevos proyectos que están asociados a orion oa otras criptomonedas nos van dando airdrops simplemente por estar haciendo staking es una muy buena alternativa para ir recibiendo todo tipo de criptomonedas que posteriormente podremos intercambiar sin ningún tipo de problema y supongo que te estarás preguntando desde dónde puedes mandar estos tokens terra para mandarlos a tu billetera y de esta forma empezar a generar otros tokens pues para ello realmente es muy fácil simplemente vamos a binance y dentro de binance en la pestaña de trading aquí dentro tenemos el trading clásico simplemente en la parte superior derecha aquí dentro buscamos las siglas de luna y nos aparecerán todos los pares podemos ver que lo tenemos con el par bnb usdt busd también tenemos bitcoin o euro es realmente muy fácil en este caso para el ejemplo vamos a seleccionar el dólar digital el usdt simplemente lo seleccionamos y aquí abajo podremos comprar o vender o poner una orden para comprarlo a un mejor precio simplemente introducimos aquí la cantidad de luna que queremos o la cantidad de dólares que queremos gastar en el token luna y simplemente le damos a comprar posteriormente desde nuestra billetera spot lo mandaremos a nuestra billetera de terra recuerda que aquí arriba en la parte superior tendrás tu dirección la cual deberás pegar dentro de un wallet spot dentro de binance o de cualquier otro exchange pero te recomiendo que utilices binance ya que además si no sabes utilizarlo en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca de qué es cómo funciona cómo puedes crear tu cuenta paso a paso realmente es muy muy sencillo pero además tienes muchas más herramientas que nos ofrece este exchange para ganar intereses haciendo staking precisamente lo mismo que estamos viendo en esta billetera con distintas criptomonedas la verdad es que está muy muy bien ya que simplemente por las criptomonedas que nosotros tengamos dentro de binance estaremos ganando intereses simplemente por eso por tenerlas depositadas allí de forma segura y sencillo tienes toda la información acerca de este exchange de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido recuerda que si tienes cualquier duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también tienes el grupo y el canal de telegram que también tendrás en la descripción del vídeo en los cuales estaremos encantados de ayudarte a resolver cualquier duda que puedas tener por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalaremos cinco céntimos de bnb a cinco comentarios para participar es muy fácil debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre la billetera terra station y al final tu dirección de billetera de bnb debe ser dentro de la red de vainas smart chain ya que las comisiones son mucho más baratas para ello puedes utilizar truce wallet o metamás que es también muy fácil de utilizar y al final de mes realizaremos el sorteo en el vídeo que más comentarios tenga espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y